Ella está ya en paz también, también te digo, fue un duelo muy difícil. Ahora ella regresa al hospital. Así terminaría la famosa Doña Cuquita, esposa del cantante mexicano Vicente Fernández. Después de ir en contra de los deseos de sus hijos, tristemente ella tuvo un inconveniente en su rancho Los Tres Potrillos. Que ahorita no hay que dejar a mi abuela sola y menos dejarla que se vaya al rancho. Según Tael Quirozer Buende TV, Doña Cuquita se encontraba en el exclusivo departamento que su familia adquirió para que ella pudiera estar cerca del hospital donde se encontraba Vicente Fernández. A Doña Cuquita le indicaron que era mejor que se quedara en ese departamento y no fuera al rancho Los Tres Potrillos. Eso porque podría tener recuerdos de su esposo y hacer que su estado anímico estuviera más comprometido. Incluso podrían suceder percances, ya que el rancho es tremendamente grande. Ahorita lo peor que puede hacer es irse al rancho y hay que estar con ella pues 24. No obstante, Doña Cuquita le pidió a su chofer que la llevara a su rancho. Ella no le quiso hacer caso a sus hijos y tristemente lo primero que ocurrió fue lo que nadie quería que sucediera. Ella terminó en el hospital donde su esposo partió de este mundo el pasado 12 de diciembre. Y no, mi abuelo ahora sí que tiene unos ovarios muy grandes y se quiso ir al rancho. Al parecer Doña Cuquita se dio muy fuerte en el brazo, lo que ocasionó que terminara con una fisura por esta razón. Ahora tiene que utilizar una férula en su brazo, algo realmente incómodo. Sin embargo, la situación no pasó a mayores afortunadamente. Como era de esperarse, la pérdida de Vicente Fernández ha sido muy dura para Doña Cuquita. Su historia de amor data desde que ambos eran tan solo unos niños. Se dice que Doña Cuquita era muy amiga de un amigo de Vicente. Así fue como ambos tuvieron una niñez, muy alegre pero en conjunto. Posteriormente, cuando fueron jóvenes, el amor tocaría a sus puertas, pero también la fama llegaría e intentaría separarlos. Más adelante, Vicente Fernández se dio cuenta que no podía perder a esa mujer. Ella ya estaba en una relación, cuando de repente el cantante le dijo que tenía 10 minutos para terminar con ese hombre, porque ellos se iban a casar. El 27 de diciembre, y así ocurrió. Tristemente, Doña Cuquita está viviendo las primeras consecuencias de haber visto cómo su marido partía de este mundo. Lo bueno es que el médico de la familia ya reveló cómo se encuentra su estado de salud. Vale la pena recordar que Doña Cuquita ya había estado hospitalizada al mismo tiempo que Vicente Fernández. Sin embargo, lo suyo era una situación muy diferente. Era una operación ya programada. Doña Cuquita logró salir del hospital, aún con la esperanza de que su esposo también saldría. Tristemente, Vicente Fernández partió de este mundo el pasado 12 de diciembre. A partir de ese momento, las cosas no han pintado bien. Para la familia, este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.